muy buenos días amigos suscriptores aquí estamos mariela siempre con los ánimos y jeremia que no se le queda muy atrás bueno bueno estamos acá en mi hogar de yo con mariela y pues acá a la parte tenemos el hogar pues del amigo jeremías así de que estamos acá y decirle a los amigos suscriptores que en este vídeo vamos a informarles acerca de nuestro estatus acerca de lo que nos está pasando acerca de lo que de lo que de las medidas que se han tomado en nuestro país decirle decirle a todos los amigos suscriptores principalmente decirles a todos que gracias adiós estamos estamos bien exactamente nosotros y nuestra si es por la edad y como él está en pleno desarrollo ahorita por eso es que él se duerme a veces saluda y para el ruso este decirle a los amigos suscriptores que bueno voy a dar unas palabritas yo y a continuación vamos a escuchar de palabras de jeremías y de palabras de mariela como estamos este pasándola dos pelones tres bueno este principalmente tengan todos muy buenas tardes mi nombre es rené alexander para los que no sabían el nombre pues ya se los dije va bueno este como lo dije al principio gracias a dios estamos muy bien gracias a diosito lindo y pues agradecer también a nuestro presidente quien ha tomado medidas muy específicas en nuestro país estamos un poco este bastante diría yo aislados o sea pues ya se prohibieron muchas cosas acá en en este en modo de prevención por por esta epidemia que nos está afectando mundialmente así de que agradecer a dios y después pues al presidente pues quien ha tomado medidas bastante buenas para lo que es aislarnos y lo que es protegernos anticiparnos de cualquier epidemia que pueda este que puede afectarnos como en boca de todos pues está como les digo este mundial pues el famoso coronavirus pues ha afectado a muchísimas familias y yo sé que que a familia quizás de algunos amigos suscriptores que nos están viendo pues yo sé que han habido muy muchos afectados decirles de que lamentamos mucho por lo que están pasando amigos amigos amigas familias porque somos una familia el salvador go es una familia y decirles de que sentimos pues ese dolor que ustedes están sintiendo estamos con ustedes y por eso es la la el motivo de hacer este vídeo no nos van a ver juntos a todo el grupo y no nos van a ver juntos durante unos días mientras se va este se acaba mientras así es mientras se arregla la situación no nos van a ver juntos a todos bueno estaría pues de más y mencionar los muchachos ya ustedes ya los conocen ya ustedes saben pues el grupo que somos y así es de que gracias también ahí a a a manuel el que nos dirige pues que ha tomado también esas medidas de prevención para nosotros los integrantes del salvador go y así es de que se ha tomado a bien grabar acá en nuestras casas hay un encargado que pasa dejándonos el teléfono las cámaras para que nosotros podamos llevarles hasta sus hogares ahí la situación en que estamos pasando pero decirles de que gracias a diosito lindo estamos bien así es de que amigos no se preocupen estamos muy bien hay muchos casos acá de muchas prevenciones aunque ahorita pues si nos sentimos un poco afligidos pero pues ya se nos irá pasando primero dios así es de que vamos a escuchar por acá a marielita que yo sé que quiere decirnos algo también yo la he visto un poco un poco afligida pues por la situación y quién no verdad quién no se va a afligir así es así de que marielita antes que nada pues denle la bienvenida a los amigos suscriptores y pues háganos saber ahí usted cómo se encuentra pues este dale dándole ahí la bienvenida a todos los amigos suscriptores que nos están comenzando a ver pues primeramente le vamos a dar gracias a dios porque gracias a él pues nosotros estamos bien y diciéndole a todos los amigos suscriptores que pues uno se aflige bastante al saber que que pues ya está en nuestro país lo que es el virus que ya está aquí en el salvador pues uno no deja de de afligirse pero la verdad pues yo este le agradezco ahí a muchos amigos ahí que que me mensajean y me dicen que tenga fe en dios y que ore porque a veces yo les digo que me aflige y me dice que no que no me aflija sino que ponga la mirada en dios y que ore para que todos estemos bien aunque uno al ver las noticias y todo más se aflige si se aflige pero pues la última palabra la tiene dios la tiene dios le hay que confiar en el que pues vamos a estar bien como dijo rene pues decirle ahí a todos los amigos suscriptores que de aquí en adelante pues creo que vamos a estar grabando en casa nada más así es así como estamos acá acá nosotros aquí con jeremías porque vivimos somos vecinos estamos estamos así es las normas las normativas que está poniendo lo que el presidente porque ha dicho que no que no esté uno donde haya bastante o gente o que salga a lugares pues es algo muy importante que creo yo que si todas las personas lo hiciéramos pues sería mucho mejor porque esto este problema de este virus se está dando más que todo porque muchas veces las personas no son responsables sabiendo que tienen eso pues deciden ir a otros países entonces nosotros aquí hasta miedo me dijeron al pueblo pues ni una vez he ido porque me da miedo sinceramente desde que dijeron me da miedo ir no y este es algo pues bueno porque acatando las órdenes porque a uno mientras a uno no le digan mire cuando uno está pequeño va mientras a uno no le digan esto no lo haga porque es malo uno este a veces lo puede hacer porque no sabe va pero cuando ya le dicen a uno ya sabedor de las cosas cuando ya pues uno lo hace lo hace no ignorantemente entonces sabiendo lo que lo que nos podemos evitar con salir pues mejor no salimos así de que para mí es lo mejor que pueda hacer y nosotros también pues nos sentimos muy contentos de siempre poder estar grabando estar llevando esa diversión a todos los amigos productores porque pues en varios países las personas no salen solo pasan en las casas y a veces me mandan un mensaje y me dicen pasamos aquí triste pero nos ponemos a ver los videos de ustedes y ya ellos se distraen si se llenan de alegría se llenan de alegría se llenan de alegría y nosotras también este nos sentimos muy contentos de poder estar grabando para los amigos suscriptores y pedirles de favor que nos apoyen yo sé que a ellos les gusta ver todo el grupo ajá exacto pero por lo que estamos hablando pues que no se puede pero les pedimos de favor que siempre nos apoyen que no nos dejen de ver porque la verdad pues vienen unos días muy duros para nosotros porque en realidad se extraña andar todos juntos si porque hoy ni producción está aquí detrás de nosotros nada hola nosotros tres peloncitos si es decir que decirle a los amigos suscriptores que estamos bien y acatando las normas como dijo Marielita y de mi parte pues yo si extraño a todos los muchachos me hacen falta claro que si pero es por el bien de cada uno entonces si exacto lo importante es buscarle el perdón hay que lo interrumpir lo importante es buscarle siempre el lado bueno de las cosas la verdad que uno a veces se ciega y no ve pues que a pesar de estar pasando momentos difíciles están pasando también cosas muy buenas porque este nosotros pues ahora hemos estado acá en casita todo el día con las niñas y igual Jeremías también con su familia es algo que que pues solo disfrutamos los días los fines de semana y bueno yo he estado ausente unos varios días estos días atrás pasé una semana en casita con las niñas este por motivos de salud pues tal vez más adelante platicamos acerca de eso para que los amigos suscriptores se enteren pues por la situación que yo estoy pasando así de que este buscándole el lado bueno a la situación la verdad esto nos ha aparentemente nos ha separado mucho pero buscándole el lado bueno pues nos ha unido muchos como ser humanos nos damos cuenta de que somos vulnerables de que somos unos seres humanos que estamos expuestos a cualquier cosa y que no somos nada sin el todopoderoso así es de que acá vamos a escuchar también palabras de Jeremías porque pues también estamos acerca de la situación que estamos y pues como lo dijimos ahí con Marialita y lo dije al principio decirle a los amigos suscriptores que estamos muy bien lo único que a mi me ha agarrado un poco ronquera porque dejo en el cambio a de edad pues que ya estoy entrando maduro maduro abuelito así pues decirle ahí a los amigos suscriptores bienvenidos pues a este video decirle pues como dijo Mariala usted le va a dar la bienvenida al principio del fin ajá ya va a ser el fin pues jajaja ah pues si ahí bienvenidos los amigos suscriptores pues decirle que los apoyen aquí pues en nuestro video pues que nosotros aquí estamos en casa la verdad pues lo sentimos muy contentos pues al saber pues que estamos conviviendo yo con mi familia pues y Rene con la de él y pues aquí nosotros lo llevamos también pues cualquier cosita yo vengo para acá y ustedes ustedes para allá y que tienen frijoles que ya coció café todos lo compartimos nosotros pa si exacto si no ese es algo muy importante y le damos a los amigos suscriptores porque estamos bien pues y que los apoyen ahí en los videos que vamos a estar haciendo puede ser que a Mariala extrañamos nosotros andar con la manada y yo le digo a la Laura jajaja y estira la chica de ella me hace falta pero si le hace falta uno siempre este primeramente Dios pues ya muy pronto yo tengo fe que muy luego vamos a a poder estar todos juntos jajaja primero Dios y hay que confiar en Dios y sobre todo en en la Virgencita Mariana y decirle a los amigos suscriptores que pues nosotros nos queda pues orar porque yo le digo a una amiga que me escribe que pues nosotros nomas nos queda pedirle a Dios pues porque él es el único quien nos puede ayudar y hacemos bastante con que los pongamos a orar un Padre nuestro ofrecer un Padre nuestro a una familia pues que que estén ya enfermos por eso pues y decirle pues que si ayuda bastante uno llevando una oración de un Padre nuestro claro que si pues no hay cosa más importante que encomendarse a Dios y hágalo pues ahora que que pues tiene tiene el tiempo tiene este tiempo de estar en su casa con su familia hágalo en familia pues no hay cosa más importante que encomendarse a Dios con toda la familia porque no hay lugar más alto no hay lugar más alto cuando nos arrodillamos a los pies de Jesús así es de que decirle a los amigos suscriptores que estas han sido palabras de tres integrantes del Salvador Goh porque pues los demás también van a estar mostrándoles allí este video acerca de cómo están y el primer video siempre va a hablar de cómo nos encontramos y ellos también van a exponer sus casos allí y su modo de pensar acerca de cómo se encuentran así es de que nosotros les repetimos de nuevo a los amigos suscriptores nos encontramos bien por la gracia de Dios y decirles de que nos angustiamos por con el saber por lo que ustedes están pasando hay muchos amigos que ya no están trabajando en los trabajos pues que que han estado trabajando ya no se encuentran habilitados esos lugares muchos lugares ya cerraron y valga la redundancia decirlo pues ustedes ya lo saben ya lo pudieron ver con sus propios ojos pero decirles de que estamos unidos todos en oración ya que para la fe y el creer en Dios no hay fronteras así es de que no hay nada pues que nos pueda separar mientras estamos unidos por la fe así es de que algunas palabras Marielita ya para despedir el video si pues diciéndole ahí a todos los amigos suscriptores que que les agradecemos muchísimo por preguntar por nosotros porque ahí están pendientes como están y preguntando como está la situación aquí pues decirles que este estamos viviendo lo que ellos están viviendo también porque esto en todos los países está dando y pues yo lo que les puedo decir es que tengan fe y que oren mucho que le pidan a Dios para que esto pase y también por todas las familias que están sufriendo exacto porque hay partes que ya o sea familias que tienen algún ya perdieron a sus seres queridos Jeremia que puedes decirnos ya para finalizar este video en el que hablamos de cómo nos encontramos pues decirle a los amigos suscriptores pues que siempre cuando cuando pues vayan a acostarse o que se yo a descansar o les quede pues un momento libre que están en su casita siempre pues un padre nuestro orarlo para la salud de todos así pues yo acostumbro siempre orar y decirle que me cuide a los amigos suscriptores porque por ello pues nosotros tenemos este trabajo porque con una vista que ellos nos regalen pues el canal pues va subiendo y es pues algo donde nosotros vamos sobreviviendo es una sola cadena digamos exacto y pues me siento alegre allí pues al ver que ya los estuvieron viendo y casi nos vamos a ir a este video pero faltan como 19 más claro que sí claro que sí bueno decirle a los amigos suscriptores que este es el el fin del principio así es de que con estas imágenes vamos a despedir este video y pues nos vamos a ver en los próximos gracias por apoyarnos cuídense mucho que diosito los bendiga y nos veremos en el próximo video